¡Suscríbete al canal! Los efectos mariposas. Hace ya unos meses hice un video hablando justamente acerca de 5 casos de este estilo y les voy a refrescar para el que no lo sepa, calculo que ya a esta altura muchos están familiarizados con el concepto, que los efectos mariposas, la teoría del caos, es aquella que habla de que cualquier leve variación en los hechos que ocurren pueden llevar a generar una diferencia importante o sustancial de lo que va a terminar ocurriendo en la realidad. Dicho esto, vamos a repasar 5 casos más, muchos propuestos con ustedes en los comentarios del video anterior, de efectos mariposas que justamente cambiaron la historia del fútbol. Así que espero que les guste mucho la idea, que obviamente pueden comentar y dejar otros efectos para a futuro pensar en una tercera parte. Que se suscriban al canal y activen la campanita y que me sigan en las redes sociales y en el canal secundario, tienen todos los links en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el primero de los efectos. Uno de los efectos mariposa por excelencia que se dio en la década del 90 fue en la Eurocopa del año 1992. Una Eurocopa que tenía un formato diferente al actual, en la cual clasificaban solamente 8 equipos. La selección anfitriona, que es donde se celebraba el torneo, en este caso Suecia, y la ganadora de cada uno de los 7 grupos de las clasificatorias. Fue así que Francia ganó su grupo, Inglaterra ganó el propio. La Unión Soviética, que luego se tuvo que cambiar el nombre porque se disolvió en el proceso, también ganó su grupo. Escocia hizo lo propio, Alemania, Países Bajos, y la última sería Yugoslavia. Y vamos a hacer principal hincapié justamente en esta última. Yugoslavia había ganado el grupo 4 con 14 puntos. Sin embargo, en esa época el estado yugoslavo se encontraba en un proceso bastante particular. En el cual estaba envuelto en las guerras de los Balcanes y también en un proceso de disolución. La idea de la UEFA era que terminen participando bajo una nueva nomenclatura que iba a ser la República Federal de Yugoslavia. Sin embargo, el 31 de mayo del año 1992, la FIFA y la UEFA, debido a las guerras que estaban ocurriendo en su territorio, decidieron suspender, sancionarla y excluirla de la posibilidad de jugar la Eurocopa del año 1992. En este contexto se decidió que la selección que iba a ocupar su lugar es la que había terminado segunda en el grupo 4, que era Dinamarca, que había cosechado 13 puntos, uno menos que Yugoslavia, por lo cual se terminaba ganando su cupo para poder jugar esa Eurocopa. ¿Qué ocurrió con Dinamarca en esa Eurocopa? Que calculo que muchos lo deben saber. Bueno, terminó segunda en el grupo A por detrás de Suecia, clasificando a las semifinales. En las semifinales empató 2 a 2 y le ganó 5 a 4 por penales a los Países Bajos. Y en la final le ganó 2 a 0 nada más y nada menos que Alemania. Es decir, Dinamarca consiguió el único, y hasta el momento sigue siendo el título más importante de su historia, en una Copa, en una Eurocopa, que ni siquiera había logrado clasificar y que termina ganándose su lugar por la suspensión de Yugoslavia. Hay un caso muy interesante que vincula a un gran jugador y a un fichaje frustrado. Y a un equipo que aprovechó esa situación y a un equipo que al día de hoy, la verdad, ha desaparecido del mapa futbolístico, que podría haber tenido un gran delantero en los próximos años y quizás hubiese cambiado su realidad. Estoy refiriéndome a lo que ocurrió en el año 2010 con nada más y nada menos que Robert Lewandowski. Un futbolista que se formó en su país, en Polonia, comenzó jugando en cuarta división, luego pasaría a jugar a tercera, luego llegaría a jugar a segunda, y en el año 2008 se le dio la oportunidad de jugar a un equipo de primera división, que era el Lech Postman. En su primera temporada jugó 48 partidos y marcó 20 goles. En la siguiente, la 2009-2010, mejores números, 34 partidos, 21 goles, por lo cual empezaba a llamar la atención de distintos equipos. Dentro de ellos, el Black Moon Rovers, un equipo con historia en la Premier, que en algún momento inclusive se ha quedado con el título, que en ese momento vagaba por la mitad de la tabla del fútbol en inglés, tenía todo prácticamente arreglado para pagar una cifra cercana a 5 millones de euros para quedarse con el delantero polaco y que se convierta en su delantero a partir de la próxima temporada. Sin embargo, cuando ya estaban los pasajes comprados, ya estaba todo arreglado para que vaya a conocer las instalaciones, en Islandia puntualmente hubo un volcán que entró en erupción y durante varias semanas cerró el tráfico aéreo en Europa, por lo cual ese vuelo que tenía Lewandowski a Inglaterra nunca se pudo concretar. Las negociaciones se estancaron debido a esto y en el medio apareció Jurgen Klopp, que también lo tenía en la vista y rápidamente lo fichó para el Borussia Dortmund, que evidentemente no le salió para nada mal. Hubo 187 partidos y marcó 103 goles hasta después llegar al Bayern Múnich y llegar al Barcelona, donde sin duda en los últimos años se ha convertido en uno de los mejores delanteros de la década. Ahora bien, ¿qué habría ocurrido? Primero con Lewandowski si se hubiese ido al Blackburn, quizás no hubiese tenido esa carrera, y ¿qué hubiese ocurrido con el Blackburn si hubiese tenido una gran versión de Lewandowski? Un equipo que hoy en día vaga en el ascenso inglés, quizás con Lewandowski estaríamos viendo un Blackburn Rovers en primera división jugando en la Premier. En los últimos años en el fútbol mexicano realmente se ha dado un efecto mariposa muy particular y muy interesante, y fue en el año 2021. Esto ocurre el 20 de febrero por la jornada número 7 del torneo Guardianes de esa temporada, donde América venció en calidad de visitante al Atlas por 2 a 0. Sin embargo, en ese momento se dio un hecho muy particular, y es que Federico Viñas, futbolista del América, hizo ejercicios de calentamiento y estuvo en el banco de suplentes cuando no estaba registrado para poder participar del partido. Si bien rápidamente se dieron cuenta en el América los primeros minutos del encuentro y lo mandaron a las gradas, debido a esta situación, la comisión disciplinaria tomó la decisión, un día después, de fallar a favor de Atlas y darle el partido por ganado 3 a 0. Esto cambiaría radicalmente la historia de Atlas y del fútbol mexicano. ¿Por qué? En ese momento el técnico de Atlas, Diego Coca, estaba en duda. Venía acumulando 3 derrotas, 2 empates y 1 victoria, y probablemente esa derrota con el América le podría haber costado el puesto. Sin embargo, después de haber ganado en el escritorio esos 3 puntos, el equipo lograría encadenar una serie de victorias que lo llevarían a terminar en el séptimo lugar de la tabla general y clasificar a la liguilla. Posteriormente, en ese mismo torneo, después de 70 años de la mano de Diego Coca, lograrían ganar un título. Y para colmo, en el clausura 2022, replicarían la hazaña y le daría el bicampeonato, que obviamente sería algo histórico para Atlas. Además, digo que también afectó a la selección mexicana, porque justamente este bicampeonato con Atlas llevó meses más tarde a Diego Coca a ser nada más y nada menos que el técnico de la selección mexicana. Todo esto no hubiese ocurrido si el América no hubiese mandado a calentar a Federico Viñas durante ese partido y hubiesen ganado el encuentro. En el contexto del fútbol sudamericano, en la Copa Libertadores del año 2015, se dio un efecto mariposa también bastante interesante. El grupo 6 de esa Copa Libertadores estaba integrado por Tigres de México, por River Plate de Argentina, por Juan Aurich de Perú y por San José de Bolivia. El equipo argentino, dirigido por Marcelo Gallardo, iba a jugar su primera Copa Libertadores con este técnico, que venía formando un buen grupo, que venía de ser campeón de la Copa Sudamericana y que iba a intentar, evidentemente, coronarse campeón en la Copa Libertadores. Sin embargo, su arranque en fase de grupos no fue para nada bueno. En sus primeros 5 partidos no había logrado ningún triunfo. Una derrota con San José jugando en la altura y dos empates frente a Tigre y dos empates frente a Juan Aurich, lo cual lo había dejado una situación muy delicada y dependiendo de otros resultados para poder clasificar a la siguiente etapa. En el último partido, River le ganaría 3 a 0 a San José de local y dependía de que Tigres le gane a Juan Aurich. Un partido que fue realmente una locura. Terminó 5-4 en favor de los mexicanos y en varios pasajes del partido, el equipo peruano estaba ganando y dejando a River eliminado. Sin embargo, Tigres, que ganó ese partido, terminó clasificando en primer lugar con 14 unidades y dejando vivo a River, que terminó segundo con solamente 7. ¿Qué terminó ocurriendo? River avanzó en esa Copa Libertadores. Eliminó a Boca, eliminó a Cruzeiro y eliminó a Guaraní de Paraguay. Tigres también avanzó en esa Copa Libertadores y llegaría a la final. Y justamente se enfrentó con River. En una serie en la cual, después de empatar 0 a 0, en el Monumental, el millonario se impondría 3 a 0 frente a los mexicanos para quedarse con el título. ¿Qué hubiese ocurrido si Tigres no hubiese ganado ese partido y hubiese dejado afuera a River? Quizás hubiesen logrado la primer Copa Libertadores de su historia y la primer Copa Libertadores, además, para un equipo mexicano. River, además, quizás si hubiese quedado afuera de esa fase de grupos, no hubiese seguido el proyecto de Gallardo, que años más tarde le daría muchísimos logros, incluida una nueva Copa Libertadores en el año 2018. Y para finalizar, uno bastante reciente y que evidentemente todavía puede seguir cambiando la historia del fútbol, está vinculado con Cristiano Ronaldo y su pelea con Tenja. En este caso, el astro portugués había vuelto al Manchester United. Mientras tanto, el técnico de los Países Bajos había llegado para cambiar el rumbo del equipo. Debido al bajo rendimiento de Cristiano, en parte, y debido también a algunas actitudes que no gustaron, el técnico de los Países Bajos decidió relegar al banco al astro portugués, a tal punto que en un momento ya ni siquiera ingresaban los partidos. Molesto y evidentemente buscando continuidad, en enero del año 2023 decidió buscar nuevos rumbos y ante la imposibilidad de fichar por un equipo competitivo europeo, decidió apostar para llegar a la Liga de Arabia Saudita, más puntualmente al Al-Nasar. Una liga inexplorada y un fichaje que sin duda en ese momento sorprendió a propios y extraños porque no entendíamos cómo un jugador de la calidad de Ronaldo se iba a jugar a la Liga Árabe. Pero esto terminó generando un efecto muy interesante en el fútbol y que todavía no sabemos las consecuencias reales que puede tener. A partir del próximo mercado, que fue este último que hemos visto en junio del 2023, debido a la apuesta importante que hizo el equipo árabe y debido a la figura de Cristiano Ronaldo en una liga así, generó un efecto en el cual los equipos árabes compraron mucho, con mucho dinero, y los jugadores decidieron ir a jugar a esa liga porque estaba Cristiano. Jugadores del calibre de Neymar, de Benzema, de Tanté, de Marés, de Mané y muchos otros grandes jugadores europeos que decidieron llegar a la Liga Árabe. Cosa que seguramente, si Cristiano no hubiese llegado unos meses antes, hubiese ocurrido. Y esto evidentemente genera, pensando a futuro, un efecto de si esto no va a cambiar la historia del fútbol para siempre. Porque la incursión de un equipo árabe, o mejor dicho, de la Liga Árabe, con la cantidad de dinero que tiene, puede llegar a modificar. Y esta inclusive, algunos prevén, puede llegar a arruinar el fútbol en la actualidad con la cantidad de dinero que pueden llegar a invertir en los próximos años. Así que espero que les haya gustado esta segunda parte. Como les digo, les voy a dejar en los comentarios la primera para que la puedan ver, que tiene otros casos también muy interesantes que repasamos en su momento. Que dejen en los comentarios algunos que conozcan ustedes y que yo no haya mencionado. Quizás más adelante en un tiempo hagamos una tercera parte, no lo descarto para nada. Porque es un tema muy interesante y que abre un abanico muy grande de posibilidades de ¿y si hubiese ocurrido esto que hubiese cambiado? Que se suscriban al canal, que me sigan en las redes sociales y también en el canal secundario que tienen todos los links en la descripción. Y sin dar muchas más vueltas, yo por ahí los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.